Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva y estoy de nuevo por aquí con un tutorial. Sabes que estos últimos días he estado publicando bastantes vídeos acerca de Evernote y de algunos trucos para realizar con esa aplicación. Y precisamente ayer, después de publicar uno nuevo, Pablo Díez me preguntaba en Twitter a ver si había hecho alguna comparativa, aunque fuera a nivel general, entre precisamente Evernote y una aplicación de Microsoft que se llama OneNote. La verdad es que no la he hecho y de hecho OneNote es una aplicación que descargué en su momento y que realmente no llegué a probar apenas porque me recordó demasiado a los productos de Microsoft Office que no me gustan y nada, la dejé simplemente. De todos modos, su tuit ayer me hizo pensar que quizá vale la pena recuperarla, intentar yo mismo aprender un poco cómo funciona para poder valorarla realmente con argumentos sólidos más allá de mis propios prejuicios, ver si realmente es útil o no y qué aplicaciones buenas puede tener. Entonces voy a empezar hoy con ello y simplemente lo que voy a hacer es explicarte cómo se organiza la información en OneNote. Verás que es distinto de cómo se organiza en Evernote en cierto modo y bueno, puede tener sus pros y sus contras cada una de las maneras. Así que, nada, 10 segundos, pongo la intro y empezamos. Bien, pues tengo Microsoft OneNote abierto. Este es mi perfil, como ves no hay nada. Que no haya nada no significa realmente que no haya nada. Ahora te contaré un poco cuáles son los niveles de organización de información, los elementos que nos permiten organizar nuestro contenido en OneNote y el elemento principal que se llama blog de notas puede ser escondido del espacio de la aplicación. Lo cual no significa que esté borrado, sino que simplemente lo tengo como archivado. Bien, aquí la organización de la información se realiza básicamente en cuatro niveles y estos niveles se estructuran a partir de esta barra superior y de esta zona lateral. Entonces, de izquierda a derecha y de arriba a abajo vamos yendo de general a específico. Por lo tanto, tenemos que empezar por la izquierda. Y aquí donde veis esta libreta se abre la zona bloc de notas en la cual puedo crear un nuevo bloc de notas. Pincho aquí. Y entonces aquí veis que estoy en la zona nuevo. Y picaos en reciente. Tengo bloc de notas de Javier y tengo recortes, que son dos blocs de notas que tengo creados y que no se veían porque, como he dicho, los tenía escondidos. Bien, lo que voy a hacer es crear un bloc de notas nuevo, como os decía. Aquí le puedo seleccionar el color. Le voy a llamar, por ejemplo, deportes, por decir algo. Y veis aquí me deja guardarlo en OneDrive. De hecho, no me da otra opción. Lo que significa es que, al contrario de lo que ocurre con Evernote, en el cual tú guardas una copia en local de toda la información que tengas, en este caso, se guarda todo en la nube, se guarda todo en los servidores de Microsoft y, por lo tanto, si yo no tuviera conexión a internet, pues no podría acceder a la información. Bien, voy a crear este bloc de notas. Muy bien, ahí hace su proceso, que como ves no es demasiado rápido y me abre, por defecto, una nueva sección. Así que, Deporte sería el nivel 1, nueva sección sería el nivel 2. Pero en este caso, en realidad no estamos hablando de nivel 2, sino de nivel 3. O dicho de otra forma, puede ser nivel 2, pero se pueden agrupar diversos niveles 2. En este caso, lo que hago es, con el menú contextual, abrir una nueva sección, significaría otro nuevo, aquí donde pone nueva sección 1 sería nueva sección 2, que también puedo hacerlo con el signo más, ¿ves? Pero si hago, si selecciono la otra opción, nuevo grupo de secciones, entonces, lo que hago aquí es, a ver si puedo cambiarle el título a esto, como podría ponerle, Deportes como Deportes de Pelota, por ejemplo. Bien, y entonces entro dentro de este grupo de secciones y si ves que me aparece toda una zona nueva, ahora estoy en el tercer nivel. Y ahora dentro puedo crear secciones. Entonces puedo crear, por ejemplo, baloncesto, puedo crear béisbol, etc. Bien, entonces, dicho esto, si vuelvo hacia arriba, puedo tener al mismo tiempo grupos de secciones y secciones en un mismo plano, digamos. ¿Vale? Después, dentro de cada sección, y si entro al grupo de secciones y me voy a una, ves que aquí, a la derecha, voy a tener páginas. Este es un poco el contenido final, digamos, es donde realmente tengo mi contenido. De hecho, si ves, estoy en béisbol, y aquí tengo una zona en la que puedo escribir. Pero en realidad estoy escribiendo aquí, en esta página, que digamos que sería lo equivalente a las notas de Evernote. Puedo escribir otra, puedo crear otra página, como ves, tendría esta y esta otra. Y, en fin, a partir de aquí puedo organizarme bastante bien la información. Así que, realmente, esto es muy sencillo. Tengo bloques de notas, dentro de bloques de notas tengo, por un lado, los grupos de secciones, o como le llaman, sí, grupos de secciones, y secciones individuales, que pueden estar por sí solas o dentro de grupos de secciones, y después tengo páginas. Y a partir de aquí, pues ya puedo ir añadiendo mi información, que puede ser directamente escrita, o puede ser, es decir, editada desde aquí, o puede ser agregada desde fuera con el clipper de web, por ejemplo. Pero, bueno, eso lo explicaré ya en otro vídeo, porque ahora lo que quería es explicarte un poco cómo se organiza la información en OneNote. Así que, bueno, nada más, soy Javier Leiva, gracias por tu atención. Hasta la próxima.